Las cosas del fútbol nos ha dejado dos panoramas completamente diferentes entre Messi y Cristiano Ronaldo, el portugués con el Al Nacer empataron a unos en esa jornada y dejaron ir la posibilidad del título, a falta de un partido por disputarse quedaron a 5 puntos por lo que el Itihad se coronó campeón de la liga saudí, cuando Cristiano estaba todavía en cancha y sin el resultado que necesitaban mostró su molestia hacia el banquillo, un día complicado para el Al Nacer y para Cristiano que pedía explicaciones a su entrenador y que no las encontró, así fue la bronca del uso mientras estaba en cancha. Ronaldo salió con molestias al minuto 83, no pudo disputar el partido completo y tuvo que ver desde el banquillo cómo se iba la temporada para su equipo, un año en blanco para el Nacer y para Cristiano Ronaldo en su primera temporada en Arabia. Mientras tanto Leo Messi es la otra cara de la moneda, con su gol el PSG empató a unos ante el Racing de Estrasburgo y se coronó campeón de la liga 1 de Francia a falta de una jornada por terminar la temporada. El PSG de Galtier con todos sus altibajos se consagra campeón de Francia, torneo que lo vienen dominando en los últimos años. A pesar del nuevo título Messi no se mostró muy feliz o por lo menos no en el clip que subieron a redes sociales. Algunos jugadores parisinos celebrando la liga conseguida con champán en el vestuario. En el fondo de los festejos se ve a Messi cambiándose mientras observa a sus compañeros. El argentino deja claro que vive sus últimos días como jugador parisino, no necesita palabras, sus acciones lo dicen todo.